Durante la mañana de este 28 de abril, empleados de la Asamblea Legislativa sacaron algunos curules del Salón Azul y luego los subieron a un camión. Este hecho llamó la atención, debido a que ya son los últimos días en que los actuales legisladores representan al pueblo en el Parlamento salvadoreño. El secretario de Prensa de Casa Presidencial, Ernesto Zanabria, con el fin de generar polémica en su cuenta de Twitter, denunció que se trataba de una operación de saqueo de los diputados salientes para dejar sin curules a los electos. Sin embargo, hay un memorando en el que se afirma que los 16 muebles serán utilizados el día de mañana en la inauguración del Salón Injiboa del Centro Cultural Legislativo. Además, en este se aclara que serán devueltos a la bodega del Salón Azul, que es donde pertenecen. Gracias.